Después que nos besamos con el alma y con la vida Me fuiste por la noche de aquella despedida Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba La coincidencia triste de nuestro amor así Somos dos seres en uno que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento sofre en el otoño Somos dos seres en uno que buscan la noche Para olvidarse del mundo, de Dios y de todos Pero que importa la vida con esta separación Somos dos notas de llanto en una canción ¡Gracias por ver el video! Somos dos seres en uno que buscan la noche Para olvidarse del mundo, de Dios y de todos Pero que importa la vida con esta separación Somos dos notas de llanto en una canción Somos dos notas de llanto en una canción